No importa el lugar, el sol es siempre igual Las columnas de obreros comenzaron a llegar Fían con su traje de fagina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsofón Como la cultura y la enseñanza nos dio costumbrismo a todos nosotros Primero las damas, compañera Malena Faría Les digo que no vale porque siempre hay, las damas primero Bueno, feliz día de la lealtad compañeros Queridos compañeros del Partido de la Costa, gracias por estar Bueno, lo primero que me pregunté cuando Gustavo me invitó a decir unas palabras ¿De qué hablo? ¿Cuándo pregunto qué es la lealtad? Entonces busqué en el diccionario, primero busqué en el diccionario Lealtad, igual integridad, igual convicción de las ideas Es una virtud que se desarrolla en la conciencia Junto a la moral y a la ética Es una obligación con el prójimo En política, ¿qué significa ser leal? Significa zambullirse de cabeza en las situaciones más adversas Abrazar a los que están pasando por el peor sufrimiento Nosotros, los peronistas de hoy, debemos resignificar ese día de la lealtad Para encontrar a los leales, no podemos acudir solo al padrón del partido La lealtad no es un interés casual Es el compromiso pleno con una causa Es leal aquel que con su vida lleva a cabo los ideales y sueños del pueblo Por eso, de la lealtad deriva la verdad Deriva la justicia Deriva la benevolencia y deriva la cortesía Esa es la regla de ser un compañero militante Son leales aquellos que viven con honor Y luchando sin desmayo por los que más necesitan Creo que este revés electoral Nos tiene que encontrar más unidos que nunca Me refiero unidos en una lucha valerosa Para ayudar a superar las más diversas dificultades que se nos están presentando Es una contienda que tiene que ver con el espíritu militante Con la lealtad hacia el vecino Que la está pasando mal Y que no la está pasando nada bien Es tiempo de ser real luchando por la justicia Indignarse contra la injusticia Con la fortaleza para transitar este tiempo de desventura Por eso, multipliquemos compañeros Nuestro esfuerzo, nuestra voluntad Vivamos leales a los principios justicialistas Con coraje y compasión Para terminar, quiero decirles Que por duda y penosa que sea la situación en el presente Sin falta, con todos nosotros Llegará el amanecer a la Argentina Muchísimas gracias Vamos a tomar una referencia fresca Coven, compañero Lucas Espíndola Bueno, buenas noches compañeros Bueno, buenas noches compañeros Eso es lo que nosotros tenemos que hacer Pero para poder lograr esto Vamos a necesitar que nos acompañen Que nos ayuden Todos los históricos militantes Las personas con experiencia en la política Que nos guíen, nos enseñen Logren que nosotros podamos enfocar esas energías que tenemos Y de esa forma poder construir A partir de esta esencia básica Que es el peronismo La doctrina justicialista para arriba A partir del debate y de la participación Además acá en la costa no tenemos que olvidarnos Que tenemos una gran ventaja Que nuestro intendente sigue siendo Juan Pablo de Jesús Y es una ventaja Porque Juan Pablo de Jesús es un compañero Un compañero con gran visión Que quiere seguramente Que todos los costeros que escamos cada día más Entonces, al lado de otros distritos del país Tenemos una gran ventaja para poder trabajar Para despedirme compañeros Quería leerles Un pequeño fragmento De un discurso de Perón Que encontré hoy buscando Cuando me preguntaba Que iba a contarles Y me pareció que es muy aplicable A la situación real Que estamos viviendo hoy En la República Argentina Perón decía Allí por 1970 Será una lucha larga y penosa Pero tenga fe mi amigo Que triunfaremos Así lo señala la historia Un pueblo movido por la fe Es invencible Nada ni nadie puede con él Y nuestra causa Es la causa del pueblo Así como nuestra bandera Es la azul y blanca La de la patria Tenemos los hombres La doctrina Y encima la razón Aunque nos derriben mil veces Mil veces volveremos El pueblo es eterno Y nosotros somos el pueblo Muchas gracias Feliz día compañeros Gracias compañeros Compañeras Gracias por estar hoy La verdad Que es bueno encontrarnos La verdad Que los extraño Un montonazo Pero tengo que decirles también Que ando por otros lados Quizás Con otras cuestiones Pero quiero también Reafirmarles hoy Frente a ustedes Y en el día de alta Que mi lugar Mi pasión Y mi compromiso Está en el Partido de la Costa Con ustedes Con Juan Pablo Y con todos Sueños que el Partido de la Costa Tiene Para este Gran destino Que hemos podido construir Son los pilares De tantos pioneros Que entre medanos Y barriales Lograron hacer cada una De nuestras ciudades Y nutrirla De tanta sangre Joven Para que siga avanzando En este destino Que tenemos Y nos ha tocado En este Trajinar Recordar hoy En este 17 De octubre Tanta historia Que nos une Tantas conquistas Que el peronismo Ha podido Lograr Para el pueblo argentino Tantos procesos De transformación Tanto incorporar A una cosa Que no se ha vivido En la Argentina Porque la Argentina Seguía siendo de pocos Los trabajadores Los humildes Los del campo Que trabajaban En el campo No los patrones Que vivían En la avenida Alvear O en París Los que trabajaban En el campo No tenían Un solo lugar Para poder descansar Porque el domingo También Era de trabajo Vino este hombre Que lo llenó De ilusiones Ilusiones concretas Que se realizaron A través de cuestiones Que lógicamente Que apareció El nacimiento De una nueva fuerza Política Que tenía De política Pero tenía Grandes pilares En el nacimiento De una fuerza Humana Que entendía Lo que era el ser humano Que entendía Que el ser humano Tenía por ser Persona El derecho A vivir En este suelo Con dignidad Y a partir de ahí Nació este movimiento Nacional y popular Que se llamó El peronismo Que se llama El justicialismo Y que tanto Molesta A muchos Que no quieren Comprender Que esta Argentina Es para los 40 millones Que defiende Los derechos De los más vulnerables Y acá en el partido De la costa Más allá De los palos En la rueda Que nos quieran poner Más allá De todo lo que quieran Llevar adelante De todo el odio Que tengan Y el rencor Nosotros vamos a seguir Construyendo Con todos Con amor Con Trabajo en red Con trabajo mancomunado Pensando en el otro Esa va a ser nuestra manera Como lo hemos hecho Así nos enseñó Juan de Jesús Y creo que así nos enseñó Nos enseñó a todos Dejando de lado Las mezquindades Dejando de lado Las cuestiones Personales Los intereses personales Sino pensando En cómo hacemos Que cada uno De nuestros vecinos Mañana tengan Un mejor día Tenga mejor calidad de vida Y así vamos a seguir trabajando No nos van a Más allá De los palos En las ruedas Que nos quieran poner Lamento decirles Que no nos van a detener O me alegro De decirles Que no nos van a detener En realidad sería Yo acá veo A los muchachos Que son pescadores Artesanales Yo veo acá A los muchachos Que son pescadores Artesanales Y recién vi A uno de los muchachos Que está en la cooperativa De la madera Que están En el polo productivo Hace pocos días De sectores políticos Acá del partido De la costa Se vanagloraron Y alegraron De cómo se clausuraba Un polo productivo Que es una fuente De empleo Para muchos vecinos Yo les quiero decir A ellos A los pescadores Artesanales A los que están En la cooperativa De la madera A las chicas Que están en la cooperativa Textil Que tenían mucha Preocupación En estos días Que no nos van a detener Y que nosotros Vamos a hacer Que ese polo productivo Sea una realidad Y que cientos De costeros Tengan trabajo Y que tampoco Desde este intendente Y de ninguno De los que integran Este espacio político No vamos a Agloriar Una sola vez Porque un vecino nuestro Maya Ya piensa como piensa Se quede sin empleo O ponga en riesgo Sin empleo Nosotros siempre Nos vamos a poner contentos Cuando a los costeros Le vaya bien Porque nosotros Queremos que a todos Sin importar Su ideal Sin importar En que partido político Milite Cuál sea su ideología Nosotros queremos Que a todos los costeros Le vaya bien Y que le vaya bien A todos los argentinos Y a los bonaerenses Porque nosotros Hacemos políticas Porque como dice El Papa Francisco Buscamos el bien común Que son las banderas Que es también Un ideal Del peronismo Y vamos a seguir Trabajando por la Por la educación Como lo estamos haciendo Para que tengamos Nuevas carreras Porque esta Movilidad social Ascendente Que se está poniendo En riesgo En la República Argentina Nosotros no vamos a permitir Que se ponga en riesgo En el Partido de la Costa Por eso el próximo año Vamos a traer Nuevas carreras universitarias Como este año Tenemos casi 4.000 chicos Que están estudiando Carreras de educación superior Tenemos 1.300 chicos Que se han Se han recibido Vamos a seguir trabajando Por el turismo Por la seguridad Mañana 125 chicos Del Partido de la Costa Se van a recibir De policías locales Ya desde el día de ayer Nos están cuidando Lamentablemente No va a poder ser El egreso acá En el Partido de la Costa Porque se ha tomado La decisión De que sea en Pinamar Venimos a Pinamar Tendremos mucha alegría De estar ahí Con nuestros 125 chicos Que en el día miércoles Nos van a estar cuidando A todos nosotros Como en diciembre Otros 130 jóvenes Del Partido de la Costa Se van a recibir De policías locales O sea Vamos a tener cerca De 450 policías locales Antes de este De este verano También vamos a Por eso, ¿no? Vamos a ir construyendo Un Partido de la Costa Un Partido de la Costa Mejor Vamos a seguir trabajando Por el Por lo que hemos Lo que hemos hecho Que es por el desarrollo De este De este lugar Con el ejemplo De Juan Ustedes lo vieron ¿No? Como está La energía que tiene, ¿no? Yo no voy a decir Dos temas más Y termino Porque ya Ya lo gasto No, es que es La verdad que para mí Es un orgullo Enorme Que Juan Este con nosotros Hoy acá Que sea nuestro Querida Lía de Alta Lo que hemos hecho Gracias por ver el video.